Hola chicos y chicas, muy bienvenidos a Jode con María y yo soy María y hoy vamos a hacer al meu primer spa. El meu primer spa, a ver cómo es. Vale, vamos a hacer al meu primer spa. Es un kit con un montón de cosas como podemos ver aquí. Fragancias, colorante, bicarbonato, jabón, cal. Ahí hay moldes, pipetas, hay de todo. Una caña parece, unos palitos. Muy bien. Vale, y ¿qué vamos a hacer hoy María? Vamos a hacer, ¿te acuerdas? Una pompa de jabón. Las bombas de jabón, ¿vale? Las bombas de baño, que son las bombas de jabón. Vale chicos, pues vamos a empezar, te voy a decir el material que tenemos que coger, ¿vale? Tenemos que coger aroma. Y aquí tenemos ese aroma de manzana. De manzana, que va a oler más bien con perro. Y aquí tenemos la gana de tangerina, no sé qué es. Bueno, cogemos el de manzana. Vale. Pues esto, aquí pondremos lo que necesitamos, ¿vale? Vaso pequeño. Lo enseñamos. Perfecto. Aquí ponen las medidas. Colorante. Colorante. A ver, vamos a coger el color azul, porque el amarillo a lo mejor no se ve. Vale, pues cogemos el azul. Lo enseñamos. El colorante de color azul, ya veis que es un poco difícil. O sea, ya es más, más colorante. Basta. Algún aroma y el color azul. O sea, va a ver, va a ver, la pompa de color azul y el aroma que va a oler a manzana. Perfecto. Luego, el bicarbonato. ¿Es esto, no? Sí. Pero es que hay otro pato. Espera. Ah, no, esto es ácido cítrico. Qué grande. Y esto es bicarbonato, ¿ves? Sodium bicarbonate. Bicarbonate. Esto. Luego, el vaso grande. ¿Una o dos? Uno. Este es el grande. Este es el grande. Ok. Ok. Vale. Luego, tenemos la espátula de fusta. ¿Cómo es? La espátula es, es, esa es. Perfecto. ¿Me enseñará? Una tal cual, un palito de madera. Perfecto. El ácido cítrico. Perfecto. Es lo mismo que el bicarbonato, pero... Es ácido cítrico. No, pero es con más bolitas. Este es más... O sea, más harina. Vale. Fina. Este es más harina. Pipeta. Perfecto. Super. Hace mucho gusto. Y espátula de plástico. ¿Qué? Sí. Perfecto. ¿Ves? Con esto vamos a hacer las bombas de bany. Las bombas de sabor. ¿Vale? Paso uno. Posa't los guantes de protección. Ponte los guantes de protección y asegúrate que la mesa de trabajo esté libre. Bueno, muy libre no está, pero está libre. Vale. Paso número dos. Amalgote... Con el vaso pequeño, mesura el ácido cítrico fins a la marca de 10 mililitros. Tenemos que poner ácido cítrico. ¿Ves? Aquí te pone 5 o 10. ¿Vale? Ten cuidado que no se te caiga. ¡Ay, madre! No. Es que esto tiene truco. Te tenía... Ahora lo tiras para arriba. Ahora. Hasta el número 10. Hasta el número 10 del vaso pequeño. No pasa un poquito. A ver, ¿hasta cuánto te marca? Hasta el día. Pues ya está. Ya puesto un poquito más. Bueno, no pasa nada. Hasta el día. Bueno, algo es algo. Vale, bien. Cuenta pelota. Entonces cerramos el... El paso 4 es lo mismo, pero con el... Con el mismo paso grande. No. Colorante. El colorante para ponerlo aquí. Con la pipeta, ¿no? ¿Otra vez? Con la pipeta. Cogemos la pipeta. ¿Qué te la coloqué? ¡Uy! Huele mucho a manzana, ¿eh? Y aquí ponemos... Vale, pues tú ahora ves poniendo hasta que tengamos el color que necesite. Vale, pero ¿cuántas tengo que echar de volta? Vamos añadiendo hasta que veamos. A ver que se vea aquí. No, pero no toques la sable. Tienes que echar sin tocar. Echa, echa más. ¿Por qué? Porque no está... A ver, echa el chorro. Vale, yo creo que así, ¿no? Sí, es bueno. Así está todo. Vale, perfecto. Echa más ahí. Vale, pues ya está. Volve. A ver cómo ha quedado. Vale. Vale, no, no, cuidado. Vale. Pues ahora el paso cuatro ya está hecho. Paso número cinco. Vale. Pone... Que te ayude un adulto a coger sal fina de la cocina y coge tres mini cullaradas. No, 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 no ¡Gracias!